El 11 de junio tenemos la primera campaña de colocación de prótesis de cadera y rodilla. Es una campaña en la que se atiende a 20 personas y pareciera que es un número pequeño y que es un proceso quirúrgico corto, pero no es así, es una jornada muy intensa. Estas cirugías llevan mucho más tiempo en quirófano, lo cual implica que tiene que haber mucho más personal para atenderlos. Y el mantener quirúrgico, pues una prótesis de cadera puede andar alrededor de 50 mil, 60 mil pesos, más todo lo que implica los medicamentos. Y bueno, la ventaja de este programa es que es gratuito. La gente lo que le pedimos nada más es que se acerque a la unidad de quirófanos del programa de cirugía extramuros del DIF estatal y haga su petición. No toda la gente que va a inscribirse a este programa queda como candidato para cirugía, pero bueno, eso ya depende de los cirujanos. Viene el Instituto Nacional de Rehabilitación de la Ciudad de México y ellos con el afán de procurar el bienestar de las personas que se inscriben en estas campañas, hacen una serie de valoraciones de medicina interna, checan detalles de salud en general del paciente para garantizar de alguna forma el éxito de la cirugía, de la intervención. Y este, bueno, también decirles que en este mismo mes de junio, del 20 al 25, va a haber una campaña donde podemos atender hasta 100 pacientes para la colocación de prótesis de ocular. Esta campaña, bueno, es muy noble, es nueva, la UNAM es quien la está otorgando al Estado y pues bueno, nos hemos dado cuenta que sí hay muchos, mucha gente que tiene el problema de haber perdido su globo ocular y que bueno, la prótesis además de que de manera emocional ayuda mucho por lo estético que es, también funcionalmente es importante porque luego hay detalles con el párpado, luego hay detalles de la malformación de la cara y que bueno, pues siempre es mejor que si tenemos el recurso, pues lo acerquemos a la gente y pues esta campaña es lo que nos está permitiendo detectar a muchos más pacientes. Entonces, aparte pues como se hace extensiva en todo el Estado, pues bueno, también la promoción es la segunda que se hace, entonces la misma promoción que hacen los pacientes nos ayuda a captar cada vez a más solicitantes.